Pues me encuentro nada más y nada menos que con nuestros amigos de... ¡Apoderados! ¡Guau! ¡Cuánta sensualidad! ¡Qué bárbaro, muchachos! Y bueno, pues así me los encontré saliendo de los camerinos justo antes de que empecemos la grabación de nuestro especial de música al 100. Así que no se lo pierdan, quédense con nosotros porque esto apenas está por comenzar, señores. Desde los campiones de Santa Fe, ellos son... ¡Apoderados! ¡Nos vemos! ¡Apoderados! 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 Borracho de amor, te van a estar, me voy bebiendo tus recuerdos, herediendo los modales y el dinero, tratados y sentidos, besando tus fantasmas en un rincón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes garantosa, lo que me duele, eso es lo que a ti me gusta, y Dios que solo tengo, me borro ese en otro corazón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes garantosa, lo que me duele, eso es lo que a ti me gusta, y Dios que solo tengo, me borro ese en otro corazón. Que me emborracha de amor. Amigos de Música del Cien, pues espero que estén con el ojo bien abierto y la orejita bien parada, porque no se pueden perder, esto apenas comienza. Música del Cien en un programa especial, recibiendo por supuesto a nuestros grandes amigos, los apoderados. Cristian Ibarra, por supuesto líder y vocalista de esta agrupación, que bueno pues Cristian de verdad que recibir tu llamada de primera, y decirnos que venían a Ciudad Obregón después de algunos meses, ya casi un año o más. Ya casi un año, en mayo ya cumplimos el año. El año de ausencia por acá en nuestra ciudad, fue un gustazo para nosotros, que hemos visto como pues ha evolucionado tanto tu carrera personal, como el grupo en sí, ¿verdad? Y la verdad que los contentos que somos nosotros, porque el bonito recibimiento que tenemos aquí con toda la gente de Sonora, y en especial la gente de Empalme, la gente de Obregón, la gente de Navajo, que nosotros somos de esta región, y pues bien contentos, ahora hemos batallado mucho, pero aquí estamos demostrando. Acá entre nos, somos consentidos, ¿verdad? Los de Obregón y Empalme. No, la verdad que sí, la verdad que sí, son nuestras personas consentidas, porque aquí es donde empezamos, a mí que me tocó andar en los camiones, en los restaurantes de ahí, hasta la gente que, yo mi compadre Abraham, que en todas las fiestas siempre andamos de Maticio, no conocíamos a nadie, pero buscábamos ahí al primer conocido para llegar, y ¿quién cumpleaños? No, pues estamos en Mejanitas. Les queremos cantar. No conocíamos a nadie, pero ahí nos metíamos de Maticio, y así fue como fuimos empezando, por eso queremos mucho a la gente de aquí. Así es. Esos fueron los inicios, y recordemos que dos años atrás, bueno, pues se hizo ya profesionalmente un proyecto bajo el nombre de Recargados, que logran precisamente tú y Abraham liderar para incorporar a más gente, también cuéntenos. Así es, no, pues mira, vivimos en varias agrupaciones anteriormente. Bueno, sí es cierto. No, 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 no. Me tocó a mí, no, no. Primero, eso es unista que cantaba con pistas y con banda, y después me tocó la banda Macapula, en Guayma, la final del Sol, de Philly, de Recargada, y después hicimos un proyecto, mis compadres, mis compadres, que se acaba de cazar, le mando fuerte abrazo, pero yo también, hicimos el Comando 7, y después yo y mi compadre, ahora decidimos abrir nosotros también, hacer un grupo norteño, como nosotros queríamos, hicimos los Recargados, que tiene su cierta historia, se nos dijo que, el nombre Recargados lo queremos mucho, que tiene un significado muy grande, y entonces, fueron dando las cosas, dando las cosas, pues desgraciadamente, o desgraciadamente, ya han pasado distintos compañeros aquí, en la agrupación, pero seguimos siendo el mismo rollo, no somos los mejores músicos, pero sí lo que tienen más ganas. Eso es bonito, cómo no, y sobre todo, pues que tienen las ganas, y que tienen ese talento, que bueno, pues que los ha llevado, a pasar varias barreras, y varias pruebas también, que han sido difíciles, vamos a comentar acerca de eso, aquí están todos los muchachos, nada más que quisimos, empezar de uno por uno, así que para todas las chicas, ya tienen sus favoritos, aquí de los apoderados, todos los vamos a tener aquí, en este mismo lugar, todos solteros, sin ningún compromiso, los muchachos, recién saliditos, pollitos, pollitos, oye Mari, y la gracia es que para mí ahorita, perdón que me interrumpa un poquito, es un honor, estar ahorita aquí, personalmente contigo, igual para mí, porque cuando yo empecé cantando, Mari fue la que me era, la patadita de la buena feria, uy, ¿tú todavía te acuerdas? Sí, como, todavía me duele, todavía te duele, es que tenía tacones, y tenía unas puntas muy grandes, disculpame, no lo preví, pero fue hace más o menos, ¿cuánto de ese tiempo? ay caray, tú que eres joven, qué bárbaro, recuerda, como en el 2008, más o menos, más o menos, 2008, sí, más o menos, 2008, creo que fue en una especial musical, que hicimos allá en, en el municipio libre, ¿te acuerdas? sí, le damos un saludo bien grande, a los amigos de la banda sagrada, que me acompañaron, yo estaba todo nervioso, no sabía ni qué estaba haciendo, desde aquí estamos todavía, mira, ya no le damos. así es. en septiembre, llegamos con muchas representaciones, allá en Monterrey, que ya fue, pues, pues, causas legales, todo ese rollo de la banda que ya se ha registrado, el nombre de Descargados, que por cierto, nos dolió mucho, cambiar ese nombre, pero Apoderados, pues, igual, fue el primero que, después de Apoderados, nos suscribieron, fue el primero que nos dijeron, está esto, de hecho, era Apoderados, Grupo Apoderados, bueno, vamos a pedir Apoderados, y hacer algo similar a Descargados, y de hecho, ya se quedó, y Apoderados, pues, gracias a Dios, ha causado polémica, porque allá, estamos radicando ahorita en Monterrey, la gente que, usted no nos conoce, estamos radicando allá en Monterrey, y llegamos, sin conocer nada, sin conocer a nadie, sin saber siquiera dónde quedaba el norte, o el sol, así es, llegamos sin ni un peso, y anduvimos ahí, batallándole, y causamos polémica, vaya, porque, gente que nos conoció, en un mes, vaya, y el siguiente mes, ya nos quedó, nos estaban viendo ya con agrupaciones, grandes, y todo ese rollo, entonces, estamos haciendo mucho ruido, y nos da mucho gusto, que la gente nos apoye, y sepa que, que venimos por más, que venimos por más, y aquí estamos, demostrando a ustedes, que los queremos mucho, y les mandamos un fuerte abrazo, y agradecimiento total, fíjate que a diferencia del tema, que es de tu autoría, por cierto, y se titula Caso Perdido, que es uno de mis favoritos, y que se incluye en esta producción, que ya grabaron profesionalmente, con Cerca Music, usted es un caso de película, lo que les pasó a ustedes, pero saben que, hay mucho que platicar con ellos, y ahorita los voy a reunir a todos, para que nos cuenten, cómo es que lograron llegar, a estallar hasta la ciudad de Monterrey, cómo es que lograron ese contacto, con la compañía, con gente, se fue dando todo, de una manera maravillosa, que sin duda, pues era Dios el que les tenía ya, eso destinado, siempre le damos gracias a Dios, por todo, nuestro compañero Alex, es el encargado de hacer, siempre la oración, siempre le damos gracias a Dios, por todo lo que hacemos, por todo lo que tenemos, y por todo lo que probablemente, vamos a tener a hacer, así es, están Alex, Toño, está Abraham, y Christian, de Apoderados, aquí con nosotros, así que no le cambien, vamos a seguir con más de Música al 100, ahorita volvemos, no le cambien,